Hola gente, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar de un nuevo token que sale, ya ve ya, y encima tenemos un Gleam para participar, un sorteito para todos vosotros Así que quédate en este vídeo para saber más, si quieres saber sobre más tokens, este es tu canal Y bueno, estamos en este token que se llama SGP Token, de la Smart Global Token, de la red de Tron, ¿vale? Vamos a darle bastante caña, hoy es su salida, bueno hoy realmente no sé si por qué son 19 horas, como veis estamos en la página web Que mola muchísimo esto, que pasamos por aquí y se mueve, está bastante bien hecho la verdad Y bueno, aquí podemos ver sobre el proyecto Antes de nada, que no se me olvide, tenéis en el fijados de YouTube, en el primer comentario tenéis el Gleam Que básicamente aquí te explica que SGP es un token creado en Tron Blockchain, bajo el protocolo TRC20 Con un ecosistema enfocado en la usabilidad de mercados financieros de criptomoneda, videojuegos, NFTs, casinos online Con la visión de ser un exchange al alcance de todos Aquí tenemos la página web de básicamente esto también, que nos metemos por aquí Lo ponemos acá, aquí mismo, ¿vale? Y podemos ver el grupo, ¿vale? Podemos ver el tema del grupo que lo tenemos por aquí Que es el grupo de Tegra, que tienen más de 3.000 personas Así que está bastante extenso y bastante gente Y bueno, para participar lo que tenéis que hacer es estar aquí registrados con vuestro Con vuestro, lo que queráis, ¿vale? Con cualquier Gmail, lo que sea, ¿vale? Y aquí, pues nada, les hay que seguir, les seguís en Twitter Yo, por ejemplo, ya les sigo, que aquí en Twitter podemos ver que también nos informan de... Bueno, ya les seguía, pero bueno, tienen 7.000 seguidores también Y bueno, podemos ver que han puesto un tic hace 4 horas Podemos ver diferentes cositas que van informando por aquí De airdrops, de 10 segundos free, de airdrops, bueno, mil cosas por aquí Así que bueno, podéis estar atentos del proyecto Yo siempre os muestro todo, esto no es consejo de inversión Siempre a vosotros mirarlo antes de cualquier cosa, ¿vale? Así que bueno, ahí tenemos el tema del Twitter, ¿no? Donde podéis seguirles Aquí en el clima, bueno, ya se activa Y lo que tenéis que hacer es recoger los puntos Y se van activando aquí en tus participaciones Se os abrirán incluso más seguramente Os unís aquí también al Telegram Y con estos requisitos, pues estáis ya participando Quedan días restantes 15 Así que bueno, vamos a darle bastante, bastante caña al sorteito, gente Nada, Twitter ya lo hemos visto La propia página web, la verdad es que está Bueno, está en inglés Pero la podéis traducir rápidamente aquí con el Google Traductor Se traduce al español Y aquí podemos ver Toma asiento para el lanzamiento del token SGB Le damos aquí en Preventa Y si pulsamos nos envía directamente Y nos envía que el primer token Preventa va a ser a 0,005 Va a estar muy barato Esto puede pumpear muy fuerte Hacer varias X fácilmente Y la Preventa va a ser en 19 horas Así que nada, venta recaudada Lo que quieren Y bueno, aquí vemos un poquito sobre el equipo Que básicamente José, Francisco, podemos ver su Facebook Sebastián Cada uno de ellos Así que bueno, tiene buenos partners también por aquí Está bastante bueno Como veis aquí abajo, como siempre Telegram, Twitter Y bueno, redes sociales por aquí al lado Y es que me mola muchísimo esto de aquí O sea, me mola bastante Está bastante bien hecho Y bueno, básicamente eso Podéis ahí en muy poco Alcanzarlos con los tokens Deciros que en el último juego que hicimos En el último token que invertimos así Hice un por 10 más o menos Y en esto, bueno, ya veremos Cada uno, como siempre digo Tienes que ser responsable con tu inversión Así que Investiga bien Y luego ya pues analiza si quieres meterle o no ¿Qué es el token global inteligente? Básicamente SGB es un token creado en Tron Baja el protocolo RC20, como hemos dicho Con el que se te ha enfocado Aquí esto es lo que hemos leído antes Los beneficios de Nostradico Se verán desde el primer día De nuestra preventa Dando incentivos a cada uno De nuestros inversores Pueden contarle aquí Y nos envío otra vez a la preventa Nos enfocan ahí La buena preventa Que es ya de ya Está aquella agricultura Hemos investigado el mercado Durante seis meses Para saber qué tipo de productos Son rentables Y viables dentro de nuestro ecosistema Llegamos a la conclusión De que las criptomonedas No se pueden usar Para un solo producto O servicio Ya que su crecimiento Se basa en la usabilidad Por lo que decidimos elegir Los productos y servicios Más confiables Y escalables Del mercado Para que los beneficios De nuestros inversionistas No solo se vean Comprando Nuestro token Preventa del token Lo van a poner Características claves Del ecosistema El Nexo City El Global Art Smart Wallet Robo de Inteligente Jugar Y Intercambio Inteligente Como veis Hay diferentes maneras Tienda NFT Metaverse Metaverse Permita a los usuarios Trabajar Llevamos una nueva billetera A establecimientos físicos Diferentes cosas Jugar también Con tus juegos Y apuestas O sea Tiene diferentes modos Para también generar ingresos O para hacer tus cositas Aventos de la aplicación Así que está bastante guay Preventa del token La nivel 1 Que básicamente Es la que están ahora Como veis Del 30 de marzo O sea ya Para mañana mismo O sea 19 horas Vamos Es mañana Bastante pronto En España al menos Y nada Tienen aquí La oferta Que les mostrán Disponible Luego en la etapa 2 Estará un poquito más cara Como estáis viendo Del 4 Que es cuando termina Hasta el 10 de abril Que estará Bueno casi No es el doble Pero bueno Está bastante más caro O sea de 5 céntimos A 7 Esos 2 céntimos Hacen bastante Y luego Cuando salga Venta pública Los que han comprado En el nivel 1 Que seríamos los que estamos En este vídeo Según cuando lo veas Porque bueno Se lo ha visto Antes del día 30 O antes del día 4 Si no se ha terminado La total de oferta Que nos dan Pues cuando salga Venta pública Pues sale a 0.01 Así que Estás haciendo un por 2 Aquí ya El 15 de abril Te ponen ya fechas Así que Está bastante próximo Está bastante bien El máximo suministro Va a ser de 1 billón Disponible para comprar Todo esto Y TRC20 Como he dicho SGB Plataforma Tron Va a ser en Tron Importante Distribución del token La pública oferta 59% Y bueno Tiene el team project Como todo esto Marketing Y esto claramente Pues un poquito más Poya aquí La hoja de ruta Bueno la preventa Al Q1 Y luego ya pues Replanteo Intercambio inteligente Fondo de liquidez Agricultura Lanzamiento de SGB En más Smart swap Listado de SGB En diferentes intercambios Y bueno mil cosas Por aquí Así que bueno Todo esto lo van cumpliendo Y bueno Esto es lo que es el proyecto La verdad que bueno Ya digo Investigarlo Antes de cualquier cosa Mirarlo todo bien Papel en blanco En inglés y en español Aquí en español Lo podemos ver Es un papel en blanco Bien Está bastante bien O sea no es el típico Papel en blanco Que te aburre Aquí te explican Absolutamente todo Lo que ya hemos leído El ecosistema de Smart swap Te explica también Sobre los beneficios Que hemos visto antes también La pool de liquidez El ejemplo Te pongo aquí un ejemplo De como sería El stake Que también habrá Dentro del propio proyecto Que también te dan valor estimado Al cambio 60 dólares Més Febrero Marzo Abril Y te indica absolutamente todo Que genera un rendimiento Del 0,02% diario Por bloquear tus tokens El tema del farming Que también básicamente Es una manera de generar recompensas Con valores de cartera De criptomonedas Y bueno aquí veis un poquito Un ejemplo Que también os explican Siempre me gusta ver los webp rápidos Para que vosotros Podáis leerlos Y sepáis analizarlos ¿Vale? Antes de invertir En cualquier proyecto Os metéis Y lo leéis Absolutamente todo Os metéis sus telegrams Si te gustan ambientes Absolutamente todo Teja de trading Aquí te explican también Smart Wallet Global Art Que ya lo hemos visto antes Nexo City Distribución de los tokens Que también lo hemos visto Y bueno Todo en un webpaper Bastante mejor explicado Que en la página web Que básicamente Pues aquí te explican Todo un poquito más rápido Así que nada gente Tenéis el Glimp Abajo en la descripción Espero que participéis Que le deis cañita Y eso es gratis Y luego ya pues tenemos El tema de la preventa Quien quiera meterle Pues aquí tenéis el contador Yo me lo voy a poner En favoritos En tokens Y seguramente Si que le meta un poquito Sabéis que si no me gusta Meterle un poquito a los tokens Y bueno Aquí te puedes meter fácil Un por dos Un por cinco Un por diez O se puede perder Eso tenerlo claro El riesgo es alto Como que aquí el proyecto Nuevo Así que nada gente Espero que os haya gustado Aquí pues seguimos Jugando con estos bichitos Que me lo han molado bastante Después como se reponen Verás Esto como aquí es como un círculo Lo quitas Y luego ya se empiezan a mover Y se empiezan a ir por todos los lados otra vez Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like Suscripción Todo se agradece Y ya veremos que tal Os informaré por telegram Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao